Hola, ¿cómo están? Ya aquí de vuelta para el segundo live del día. Recuerden que el día de hoy tenemos tres, nos vamos a aventar tres seguiditos y al día de mañana todavía tenemos uno más. Entonces, para que sepan, todos vamos a estar dando sorpresas. Y bueno, antes de comenzar con nuestros grandes invitados, quería recordarles de las dinámicas, la dinámica para ganarse un curso de inglés de English for Tech en Twitter. Por ahí están ya poniendo los links en las URLs en el chat para que puedan participar. Y también, bueno, estamos dando por cada hora, estamos dando un libro de Mariano Rentería. Mariano Rentería es director de ingeniería en MedTrainer y es miembro core de la comunidad PHP. Y bueno, él es desarrollador de software de formación. Entonces, están muy buenos dos libros. Uno es para guía del bolsillo para pasar de junior a senior y el otro es guía del bolsillo para líder técnico. Son dos librazos. Entonces, participen y se pueden llevar, a lo mejor algún ganador se va a llevar uno de estos libros. Bueno, tres. El día de hoy va a haber tres ganadores y el de la dinámica de English for Tech. Y pues bueno, al final de los tres lives voy a estar dando el nombre de los ganadores. Y pues bueno, vámonos a lo interesante. Ahorita tenemos aquí en pantalla, tenemos de invitados a Agile Engine. Y para hablarnos de Agile Engine, tenemos a Claudia Quiroz y Mauricio Cortés. ¿Cómo están? Muy bien, Frank. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. ¿Qué tal, Frank? Gracias por invitarnos. No, no, pues gracias por estar aquí. Gracias por venirnos a platicar, a contarnos. Seguramente a la gente le va a interesar mucho todo lo que nos van a estar contando de trabajar ahí. Y pues bueno, me gustaría que empezáramos presentándose. No sé, Claudia, si quieras empezar a lo mejor contándonos qué haces tú en Agile Engine. Y ya después, Mauricio, para que la gente vaya viendo. Sí, claro, con gusto. Bueno, pues yo soy Claudia Quiroz y lo que hago en Agile Engine es ser líder del equipo de reclutamiento por la parte de México y Colombia. Entonces, básicamente, pues estoy a cargo de todo lo que es el equipo. Ya más adelante platicaremos cómo se conforma y todo por si es algo que les interesa saber. Claro, vale. Yo soy Mauricio Cortés. Estoy como Senior Data Engineer. Básicamente, las principales responsabilidades se involucran en carga y extracción de información para un cliente que tenemos ahí en el área de la industria farmacéutica. Ahorita, aquí también platicamos un poco más del cliente. Está bastante interesante. Trabajo ahí con el equipo de Analytics. Súper. Pues bueno, a mí me... Creo que algo por donde deberíamos de empezar con la pregunta principal es cuéntenos qué es Agile Engine. Para quien no lo conozca, para quien no sepa, ¿cómo nos contarían qué es Agile Engine? Bueno, Agile Engine es una compañía que está dedicada a ofrecer soluciones a la medida en todo lo que tiene que ver con ingeniería y diseño de software. Entonces, básicamente, como que este es el core del negocio, trabajamos con clientes muy importantes, muy reconocidos. Indeed, Asana, Mercedes-Benz, SteelOther, VMware, Dialpad, ¿no? Entonces, tenemos como muchísimas industrias dentro de los clientes con los que trabajamos y esto, ¿no? Todo lo que es el desarrollo de software, la creación de productos, de features, de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Súper. Y, bueno, ¿en dónde tienen sus oficinas? ¿Tienen oficinas en México? ¿Trabajan remoto? ¿Es híbrido? También porque nos preguntan mucho, inclusive, si hay puestos remotos para Latinoamérica o cómo es el esquema de trabajo. Sí, realmente, como que digamos, la esencia de la compañía es un trabajo híbrido. Tenemos presencia en todo lo que es México, Colombia, Brasil, Argentina, Portugal, Polonia, Ucrania y la India. Entonces, ahí es donde tenemos presencia. En el caso particular de México, hay oficinas en Ciudad de México, en Reforma. Básicamente, la parte híbrida que manejamos es algo como muy flexible en el tema remoto. O sea, no es que tengas que estar todos los días en la oficina o que todas las semanas tengas que ir a la oficina. Es algo muy amigable en donde realmente la mayor parte del tiempo estamos trabajando desde casa y más bien utilizamos momentos muy específicos para reunirnos, convivir y tener algún otro tipo de actividades. Súper. Y digo, es que cada vez es más necesario, ¿no? Cada vez es más necesario también regresar a ese contacto. Aquí ya, sí, bueno, preguntan si en Colombia tienen oficinas. Me parece que sí dijiste que en Colombia tienen oficinas. No es que hay gente que nos está viendo de Colombia, de Nicaragua, de Venezuela. Entonces, también, cuando saben que hay una empresa aquí que también tiene oficinas por allá y hay vacantes por allá y pues también les interesa mucho, ¿no? Sí, la mayor parte de nuestras posiciones están abiertas a toda Latinoamérica. Algunas están abiertas a Europa también, a India va variando dependiendo la necesidad del cliente. Oficinas físicas como tal en Colombia o en otros lugares no hay. Ahorita la que tenemos es la de Ciudad de México. Pero, como te decía, o sea, esta esencia de la empresa en donde queremos ser híbridos no va tanto a tener justamente una oficina, sino poder tener como la cercanía entre nosotros y poder convivir y ser, ¿sabes? Como estar integrados y conocernos. Entonces, pero es algo que se está trabajando, que se está como planeando también el saber si conviene podemos tener una oficina en cada uno de los países como lugar sede, ¿no? Súper. Justo eso es muy buena noticia para muchas de las personas que nos están viendo porque sabemos que ahorita la feria, si bien es una feria que estamos organizando en México para México, que no se esperen porque también vamos a hacer una para la TAM en octubre, entonces va a estar muy bueno. Pero el que les digas que también pueden aplicar y que también pueden ver ahí, también está súper bien. Entonces, ya saben, apliquen. Y en qué tipo de proyectos trabajan o en qué tipo de proyectos trabajaría la gente que entraría a estas posiciones. Pues mira, aquí tal vez ya comparto un poquito la respuesta con Mau, pero existen como diferentes opciones. O sea, por un lado podemos dedicarnos como a hacer una extensión del equipo que ya tiene nuestro cliente, ¿no? Entonces, trabajando como en conjunto con los expertos o los ingenieros que tenga el cliente y podemos trabajar tanto de esa forma como nosotros creando las soluciones en todo lo que es el tema de desarrollo de software de inicio a fin. Entonces, depende mucho qué es lo que se requiera. Estamos enfocados en nuevos productos o en modernización de los procesos o los productos que ya tienen las compañías. Y bueno, pues Mau, creo que mejor que nadie te puede platicar un poquito de qué se trata su proyecto. Venga. Claro. Un poco de lo que mencionaba, claro, ahorita, por ejemplo, ahorita yo trabajo de manera remota desde México. Mi equipo está, algunos en Argentina, otros en Ucrania y el cliente está en Estados Unidos. Entonces, en sí, soy el único que trabaja en México, lo cual está bastante padre. La flexibilidad es increíble. Entonces, el cliente con el que trabajamos, por ejemplo, es un startup que se dedica a proveer una plataforma tecnológica para que los proveedores y empresas tengan acceso, puedan proveer acceso a fármacos o medicamentos. Entonces, está bastante interesante el desarrollo de la plataforma, pues, de cero. Yo entré hasta no hace mucho. Pero tengo entendido, toda la gente de Agile Engine, todos los proyectos son bastante selectos en cuestión de que sean interesantes, proyectos bastante grandes con promesa y futuro. Y si son startups, pues igual, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en cuestión de los proyectos, hay de todo, hay de todas las industrias. No solamente se dedican. Este me tocó que fuera de la parte farmacéutica, pero la verdad es que hay de todo, pequeños y grandes. Súper. Eso está súper bueno. Y creo que hace súper interesante también las opciones de trabajo porque también fomenta mucho el crecimiento horizontal, ¿no? Entonces, que también vamos a estar hablando un poquito más de eso un poquito más adelante. ¿Y qué cualidades buscan en estos candidatos o candidatas que apliquen a estas vacantes? Pues mira, de manera como muy resumida, obviamente buscamos gente que tenga, pues, fortalezas o habilidades técnicas, ¿no? Que puedan ser como relevantes. De la misma forma que interpersonales. Si te das cuenta, el ambiente es muy multicultural. Ahorita, por lo que te comenta Mau, ¿no? O sea, él puede estar trabajando con alguien de Ucrania, de Argentina, con el cliente en Estados Unidos. Entonces, la habilidad que tienes de comunicación, por ejemplo, en inglés, es súper importante, ¿no? Es algo que sí necesitamos. Gente que siempre esté como muy dispuesta a enfrentar retos, a superarse, a dar lo mejor, a trabajar como de manera autónoma, a hacerse responsable como de lo que tenga que hacer. El interés, obviamente, por aprender es algo como muy importante y el hecho de que sea gente que se adapte a los cambios. Porque estamos en un crecimiento y cambio constante. O sea, desde que inició Agile Engine, como que siempre ha sido una constante el crecimiento y esto mismo va modificando muchas veces la dinámica o los procesos. Entonces, es elemental que la gente esté siempre con una mente abierta y flexible. Súper. Está súper bueno. Digo, vayan tomando nota también. Van a estar recibiendo muchos insight tips aquí que solo les vamos a pasar aquí en este live de Highland. Nadie más los va a tener solo a ustedes. Timicias mundiales. Y cómo es el proceso? O sea, si ya les está gustando o a mí, por ejemplo, me gusta una posición, aplico ahorita, me meto a la feria, aplico. Ustedes ven mi CV. ¿Cómo empieza ese proceso? ¿Cómo es todo ese proceso ya de reclutamiento? ¿Cuántas entrevistas son? ¿Hay entrevistas técnicas? ¿Cuánto tiempo dura? No sé, algunos tips para si hay entrevistas técnicas. ¿Algún tip para la entrevista técnica? Sí, pues mira, es un poquito variable dependiendo igual como lo que se establezca con el cliente, pero de manera como muy estándar. Lo primero, obviamente, es que apliquen alguna posición que les interese. De aquí va de la mano con una prueba técnica. Para esta prueba técnica utilizamos la plataforma de un tercero. Esto con el interés como de garantizar la transparencia de los resultados que existan en la prueba. Si se tiene un resultado favorable, entonces se avanza a la llamada con el reclutador. Ese es, digamos, como el primer filtro ya en persona que se tiene con alguien. Y una vez pasando esto, pues se avanza directamente a la posición que pueda hacer viable o que se tenga abierta en ese momento, que sea como un feed con el perfil de la persona. Puede variar un poquito alguna entrevista más, alguna entrevista menos, pero en general, digamos, son como esos pasos. Y de tips. Sí, algún tip. Porque la gente aquí viene por esos tips que solo van a recibir aquí en estos lives. Sí, yo creo que lo que es súper importante es como que estar muy seguro realmente de su conocimiento. O sea, a veces me toca entrevistar gente que puede sentirse insegura con respecto a quién es y a lo que sabe. Y la realidad es que en la entrevista te das cuenta de muchísimas cosas de la persona más allá de temas muy teóricos o muy técnicos que te pueda mencionar. Entonces, ya al momento de estar con un reclutador, simplemente ser ellos mismos, sí venderse, ¿no? De manera como muy genuina, muy honesta, para que una vez que lleguen con el cliente o que pasen por una entrevista técnica, pues se sientan tranquilos y seguros, ¿no? La entrevista técnica que normalmente manejamos va muy enfocada a la tecnología en la que cada quien se especialice y esto pues para poder dar como un insight de temas muy teóricos, conceptos, ¿no? Como para entender si la persona está muy consciente de lo que implican ciertas cosas de su tecnología. Pero es un proceso, te diría yo, muy amigable. O sea, buscamos que el proceso de reclutamiento sea algo muy agradable para la gente, que sea lo más corto posible y lo más llevadero y siempre con un seguimiento muy cercano de todo el equipo de reclutamiento. Súper. De hecho, bueno, es algo que está genial que lo digas también, ¿no? Y que sean ustedes mismos, no vale la pena mentir en las entrevistas, al final de cuentas siempre sale, ¿no? O sea, no por quererse quedar con el puesto, digan algo que no saben, es mejor decir que no saben y siempre que lo estén entrevistando, las personas que lo están entrevistando no esperan que sepan todo, o sea, y de hecho es mejor que sean honestos con lo que saben, con lo que no saben porque de ahí va a partir como lo demás de la entrevista y pues bueno, confíen mucho en ustedes, que no tengan el síndrome del impostor y pues bueno, el no ya lo tienen, ¿no? Entonces lleguen tranquilos, lleguen siendo ustedes mismos a las entrevistas y eso ayuda bastante. Y bueno, esta pregunta sé que es súper variable porque puede variar literal, o sea, muchísimo de proyecto a proyecto, pero a veces nos habla mucho de la cultura de la empresa en el día a día, ¿cómo podrían decir que es un día a día de los desarrolladores o de los que podrían estar trabajando en Agile Engine? ahorita son metodologías ágiles, o sea, ¿cómo es? ¿Qué metodologías usan? Sí, más o menos un resumen de cómo sería un día a día. Sí, claro, Frank. Bueno, al menos de mi parte de siendo Data Engineer, pero aplica también para QA Engineers, para Software Engineers, yo creo que es general para bastantes puestos. normalmente en la mañana se tienen reuniones de sincronización con el equipo interno y a veces con el cliente dependiendo de si es para toda la semana o para el día y básicamente eso es todo, tienes bastante tiempo para trabajar, ahora sí que yo creo que la parte que está bastante padre es que la cultura no es específica del país en donde estás, si no es una cultura internacional, entonces no existe la burocracia o el micromanagement que pueda variar de país a país culturalmente hablando. Entonces eso la verdad es que yo creo que es de las mejores empresas para evitar ese tipo de situaciones son verdaderamente ágiles. Usan Scrum, digo, pero en bastantes lados he usado Scrum también y aquí no te impide jamás los blockers que le llaman que puedas llegar a tener se resuelven de manera súper rápida para que puedas agilizar tu trabajo, ¿no? Entonces básicamente es eso, la gente ahorita tengo entendido que también están contratando de todas las ramas de seniority desde juniors hasta middle devil y seniors, pero hay bastante gente que es senior, entonces como ese es el caso hay mucha gente que está dispuesta a ayudarte en caso de que tengas algún problema o que no conozcas de cierta tecnología dentro de tu mismo equipo y en otros equipos siempre vas a encontrar a alguien que vas a ver bastante y que te puede ayudar en cualquier cosa. Súper, está súper bueno eso del trabajo colaborativo de, insisto, ¿no? Por eso no se espera que sepan todo porque también se espera que ustedes vayan creciendo y que vayan conociendo las diferentes cosas y saben que va a haber equipos con muchísimo más experiencia o gente con más experiencia que también les va a enseñar y también algo que ustedes pueden desarrollar es en este tipo de ambientes colaborativos es ese tema de liderazgo de ustedes también poder apoyar y ayudar a los demás, ¿no? No hace falta ser jefe para ser líder, ustedes pueden ser líderes enseñándole a todos en estos ecosistemas de trabajo la verdad es que es bastante bastante padre y bueno, ¿qué opciones de crecimiento hay? Si yo entrara ahorita, bueno, no sé, primero me gustaría preguntarte ¿desde qué tienen vacantes? ¿hay vacantes desde junior, mid, solo senior? ¿desde qué experiencia hay vacantes? Tal como lo mencionaba Mau, estamos como abiertos a todos los seniorities, entonces vamos desde junior hasta lead, ¿no? Entonces está muy abierto el campo de trabajo, las oportunidades, es una empresa que tiene una dinámica muy muy rápida de crecimiento y en general en el día a día, entonces la ventana o la puerta está ahí abierta para que toda la gente que quiera aplicar pueda tener alguna oportunidad. Súper, está increíble porque eso es algo que veo que hay varios que han puesto en el chat que a lo mejor son junior o si hay posiciones junior, bueno, si hay posiciones junior. Otra pregunta que ahorita creo que es interesante, el nivel mínimo de inglés exigido en las vacantes. Ok, depende cómo lo definamos, podría ser intermedio si eres capaz de mantener una conversación sin problema con alguien, eso es como lo más importante, o sea, si puedes hablar con alguien de Ucrania o con alguien de Estados Unidos, eso es más que suficiente, quizá va a depender mucho también del puesto que tengas, qué tanto necesitas el idioma, pero toda la comunicación interna de la compañía es en inglés, entonces eso es importante, o sea, es algo que sí se practica, que se tiene de manera constante y que por eso requerimos, digamos, en este punto, pues lo importante sería que puedan interactuar con alguien probablemente extranjero, o sea, que sea de Estados Unidos o de Ucrania o de Polonia en este caso. Claro, que ahí, bueno, lo repetimos casi todos los lives, el inglés es súper importante, una persona en el reporte del mercado laboral que hicimos en Highline salieron los números y una persona en el mismo puesto sin inglés y con inglés gana 4.5 veces más con inglés, entonces la verdad que sí, sí vale mucho la pena que hagan y que inviertan en aprender inglés porque sí les abre muchas puertas y también les va a dejar trabajar en unas mejores empresas y empresas que están trabajando a nivel internacional, y bueno, ahora sí, me gustaría rezar ese tema de qué opciones de crecimiento hay, si yo entrara hoy como junior por ejemplo a Agile Engine, ¿hasta dónde podría llegar el crecimiento horizontal? Creo que puede estar interesante por el tema de los diferentes proyectos, ¿cómo es el crecimiento? Sí, pues mira, las evaluaciones de desempeño las tenemos dos veces al año, o sea, cada seis meses, esto de alguna forma es como un poquito más de lo que normalmente se acostumbra porque generalmente se maneja una vez al año la evaluación de desempeño, en este caso es dos veces, pero más allá de estas evaluaciones en donde se platica obviamente de cómo te sientes, cómo vas en el proyecto, si hay algo que te gustaría hacer diferente, porque lo que más nos interesa es poder crear como un roadmap o un plan de desarrollo que vaya muy a la medida de cada quien, incluso si, no sé, o sea, Mauricio y Jerez que saben que yo ya no quiero ser Data Engineer, ahora me gustaría probar tal tecnología, podemos empezar a encaminarlo y por eso es súper importante este tipo de evaluaciones que tenemos para saber hacia dónde le gustaría a la persona, pero más allá de las evaluaciones que se tienen, dependiendo obviamente tu desempeño, las contribuciones que vas haciendo, como dijiste, cómo vas trabajando tu liderazgo, independientemente de la posición en la que estés, mientras seas proactivo y estés preparado para enfrentar nuevos retos, el crecimiento se da en cualquier momento, o sea, tanto de manera vertical como de manera horizontal, entonces, nunca sabes que se abra un nuevo proyecto y el tuyo va acabando y tienes chance de brincar ahí, y ya es algo con un seniority distinto, o que en algún momento por alguna razón se mueva la estructura y tú puedas dar el salto en otro tipo de puesto, entonces, esto es una constante por lo mismo que te he mencionado, el crecimiento de la compañía que ha sido bastante, bastante asombroso. ¿Cuántos colaboradores son? Bueno, no sé si te han salido, pero a nivel mundial ¿cuántos colaboradores son? Te debo un poco el dato para no decirte algo que no sea, lo que te puedo decir es que en México ya somos más de mil personas, estamos pasando, entonces, bueno, eso es algo bastante importante. Claro, sí, o sea, ya con eso nos damos una idea de la dimensión de la empresa, está, está, pues, bastante bien y creo que el tema del crecimiento horizontal ahorita está muy, pues, no quisiera decir como de moda, pero sí es algo que se ha vuelto muy relevante, ¿no? El hecho de no tenerte que casar con un futuro a fuerza, si yo estudié esto o me estoy dedicando a esto y en algún momento me deja de gustar o tal vez siento que puedo ser mejor en otra cosa, que puedas moverte y pues, pues como siempre lo decimos, ¿no? El crecimiento dentro de una empresa pues también va a depender mucho de ustedes mismos de qué tanto quieran ese crecimiento porque siempre va a haber alguien que quiera crecer, siempre va a haber entonces los límites también se los ponen mucho cada quien entonces pues digo es parte de lo que hay que hacer para crecer en las empresas y ¿qué tipo de prestaciones tienen o cuáles son las prestaciones que tienen para los que trabajan en AIL Engine? Pues mira, tenemos dos opciones de contratación la primera digamos es la clásica o la que todavía es como muy conocida en México que es estar por nómina si estás contratado por nómina pues tienes todo lo que es la cobertura legal el seguro de salud ¿no? obviamente todo lo que es la seguridad social Infonavit ¿no? o sea, todo esto y que es como tu paquete de prestaciones normal se tienen por ejemplo 10 días de vacaciones al año bueno a partir del primer año se tienen vales de despensa también ya es algo que se está implementando y por otro lado tenemos la opción de estar como por honorarios que esto no modifica para nada tu relación con la compañía realmente o sea, siempre se busca que la relación laboral pueda ser estable y pueda ser lo más duradera posible pero en este tipo de contratación como que tú recibes de manera directa en tu cuenta el equivalente a lo que podrías recibir como por nómina para que tú te hagas cargo del pago de tus impuestos y tú puedes tener como una mayor flexibilidad en cuanto a en qué te gustaría invertir tu dinero o que si es necesario que pagues que contemples algún seguro o algo que te interese sin que sea necesariamente como lo de ley ¿no? Ok, perfecto digo aquí sí, justo porque decían son 15 días naturales bueno, en México son 6 días naturales los de ley digo nada más para que para que sepan que sí pues sí si son menos días en México entonces pues el que nos den 10 pues la verdad es que sí es sí es una buena prestación este justo ¿no? nada más para tocar ese ese tema y bueno ¿qué tipos de ajá? dime perdón perdón Frank nada más te quería como comentar aquí un momentito para darte el número exacto o más cercano a lo de la cantidad de gente los mil colaboradores o más de mil colaboradores somos en general en la compañía en México ya vamos alrededor de 130 estamos divididos en toda Latinoamérica corrijo mi error o sea te dije el número al revés de México y en general en general ya somos más de mil colaboradores y México estamos por ahí pasando los 130 ok digo aún así el tener mil colaboradores ya en la empresa a nivel mundial también es o sea es una cifra bastante bastante alta entonces y la verdad es que no te preocupes solo era para que se den una idea como de la dimensión de la empresa que no es una empresa pequeña que es una empresa grande con crecimiento que aparte sigue creciendo y que siguen contratando y que van que seguramente van a estar todavía más lejos en algunos años entonces qué tipo de puestos nos están buscando ahorita en la feria digo sabemos ah para los que preguntan el link de la feria bueno lo estamos poniendo en los chats y también está aquí en el banner es highline.io diagonal mx diagonal feria esta feria ahorita es para México hay vacantes remotas internacionales también pueden revisarlas pero vamos a hacer una feria específicamente para remoto en ahora en octubre mediados de octubre entonces también estén pendientes las redes sociales para ustedes pero qué tipo de puestos son los que están buscando posiciones pues mira tenemos un poco de todo o sea en este caso pues obviamente enfocándonos mucho en tecnología tenemos todo lo que puede ser gente por ejemplo desarrolladores de java desarrolladores que tengan la parte de react de node y esto varía no se puede ser tanto gente front end como back end como full stack dependiendo la posición entonces puede ser que se pida java y golang por ejemplo que son las dos que han venido como teniendo muchísima fuerza en los últimos tiempos y es como casi que de cajón la gente que sabe react la gente que que trabaja con node también o sea todo el entorno javascript no sé si si algo así obviamente también tenemos posiciones en todo lo que es back office o sea todo lo que es como más administrativo pero bueno enfocado a tecnología creo que ese sería como lo lo más fuerte ok perfecto este pues digo de todas más diversas para que sepan más o menos ya las vacantes directamente las pueden ver ahí en la feria porque también ahí estamos abusando de de la memoria de clave porque pues son muchas vacantes las están buscando pues si quieren saber exactamente lo que lo que ofrecen lo que piden específicamente para cada vacante pues bueno ya métanse si tienen duda de alguno en especial que pregunten de alguna tecnología en particular y ya te puedo decir yo tal vez si 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 no pero o sea data engineers que es lo mismo que hace mau tenemos automation o sea como que hay de todo un poco super si entonces pues bueno también si si quieren preguntar de alguna tecnología específico lo pueden hacer y aquí vamos a ir viendo y que consejo le darían Diego porque ahorita justo nos están viendo y hay varias personas que les interesa la empresa que consejo le darían a alguien a lo mejor me gustaría escuchar las las dos opiniones porque creo que una iría como más hacia el lado de reclutamiento y otra más como hacia el lado técnico no de de la experiencia técnica que que consejos le podrán dar a alguien que ahorita dice oye si me gusta si quiero aplicar y este que que consejo le darían vale este claro yo diría que algo muy importante este al menos bueno en cualquier empresa pero específicamente en Agile Engine que trabajamos de manera remota trabajamos con equipos multiculturales etcétera yo creo que la parte de autonomía es bastante importante la autoadministración o sea por autonomía me refiero a autoestudio pues te pueden enseñar y ayudar tus mismos compañeros este apoyar con con conocimiento como mencioné hace rato este mucha gente que que dentro del mismo equipo o dentro de la misma empresa no necesariamente dentro del mismo equipo este te puede ayudar con cursos con enseñándote lenguajes herramientas etcétera pero muchas veces también tienes que tú investigar por tu parte y también por autonomía me refiero a la autoadministración del tiempo pues al final de cuentas es un trabajo remoto en la mayoría de las partes entonces tienes que coordinarte por ejemplo trabajamos todos en casi la misma zona horaria en mi equipo pero no todos en la misma tal cual la gente de Ucrania pues tiene otra zona horaria distinta entonces es ponerse de acuerdo con eso ver cuándo vas a hacer los entregables administrarte con las pocas reuniones que pueda haber entonces si lo pudiera resumir en una palabra yo diría que sería esa en autonomía y bueno de este lado creo que igual algunas cosas ya se mencionaron en lo del proceso y esto pero si es importante que quien tenga un poco de duda o de inseguridad en su nivel de inglés lo fortalezca eso siempre les va a sumar o sea si quieren volver parte de la compañía es algo que siempre siempre va a sumar algo importante que podría ligar ahorita con este comentario es que tenemos la oportunidad en algún momento bajo ciertas condiciones de poder apoyar a la gente a los developers para que puedan irse a Estados Unidos entonces los apoyamos con el trámite de la visa TN Agile Engine constantemente está buscando fomentar el que la gente se sienta cómoda y que se sienta feliz en donde está entonces siempre y cuando exista como una actitud súper abierta a aprender súper abierta a seguir como dando pasos en tu carrera enfrentarte a cosas que tal vez no conoces pero que te sientes capaz de sacarlo adelante Agile Engine responde igual con eventos con algo como lo de la visa tenemos botjets también que se ocupan en educación que se ocupan en deportes que se ocupan para temas de home office entonces una vez siendo parte de la empresa ya se van a sentir como súper súper acogidos y súper consentidos de alguna forma la verdad es que la empresa busca dar lo mejor así es que siempre y cuando su actitud y su conocimiento esté bien respaldado a donde quieran llegar eso está súper bueno porque creo que creo que muchas veces bueno no sé si todos pero algunos de los que hemos trabajado en muchas empresas también hemos estado en empresas donde pues tú puedes tener la mejor actitud pero no es una empresa enfocada a la gente no es una empresa enfocada también a los empleados y eso entonces por mejor actitud que tengas todo el tiempo te están chancleando y zapateando por todos lados entonces la verdad es que ese enfoque en la gente está súper bueno porque ahí sí ya es como la empresa te dice yo te pongo todo ya nada más es que tú quieras que tú lo agarres que tú digas quiero llegar hasta acá quiero volverme líder quiero subir el puesto quiero cambiarme quiero irme a Estados Unidos o sea la verdad es que ya las facilidades que están dando ya la verdad es que pues están súper bien y los felicito por eso y bueno no sé si aquí sería un buen momento para preguntarte Clavia a ver una pregunta de currículum ¿cuáles o cuáles más bien cuáles son los motivos por los que desechas o descartas un currículum de inmediato porque sabemos que los reclutadores reciben cientos de currículums al día y son segundos lo que tardan en decidir si un un este un candidato es apto para la vacante y muchas veces esto se debe a un mal diseño no que el candidato sea no cubre la vacante sino puede ser un mal diseño entonces ¿qué cosas son esas por las que tú descartas un currículum para que la gente sepa también o que tengan tips de cómo de cómo llenarlo? Pues mira yo creo que esto es como un tema que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo ¿no? Antes se valoraba mucho tener 10 hojas de currículum porque eso representaba la experiencia que tenías creo que hoy en día más que la longitud independientemente de qué tantas hojas tengas lo importante es que pongas un tema tanto de actividades en las que estuviste enfocado como logros que conseguiste a través de esa posición o de esas actividades eso es algo básico a veces parece como muy obvio pero creo que es importante mencionar que si el currículum lleva fotografía tiene que ser una fotografía profesional todavía existen casos donde la gente pone foto así en la playa el sábado ¿no? en Highland tenemos perfiles con foto del piolín así como del gif del piolín que manda la tía en el whatsapp sí o sea no es que sea malo necesariamente que tu foto no sea súper formal pero creo que hoy en día por ejemplo LinkedIn es algo que se usa muchísimo es algo que en Agile Engine se usa como un medio súper súper elemental para encontrar candidatos entonces es importante que por ejemplo esa plataforma se vea como muy profesional que tengan como detalle de qué es lo que han venido haciendo las tecnologías en el caso de los developers son elementales Frank porque muchas veces me pasa que tienen como que ah sí fui desarrollador full stack ah ok pero y qué más ¿no? entonces si desde el currículum logran explicar trabajé en el entorno javascript ¿no? y me enfoqué en back and front en Lucer React no Java Go este también sé de tecnologías no sé de algún otro estilo o trabajé con metodologías ágiles o estoy certificado todo todo ese esa línea en donde puedes como sumarle a tu conocimiento entre más detalle dejes saberle a un reclutador es mucho más sencillo para la persona entender que eres fit para una posición entonces no se trata de exagerar ¿no? o sea hacerlo como de manera muy concisa pero sí yo normalmente a mis candidatos les pido que guarden si no en cada uno de los trabajos un espacio en el currículum donde pongan a detalle cuáles son las tecnologías con las que han estado trabajando si tienen certificaciones o si han tomado algún tipo de curso o sea eso es súper súper básico ahorita súper la verdad es que son tips súper valiosos para para o sea la gente que nos está viendo para que sí lo tomen porque de verdad y lo decía ya hace un ratito hay veces que nosotros mandamos el CV o aplicamos a las vacantes y nunca nos contactan y decimos híjole pues estoy en el hoyo y empieza el síndrome del impostor pues entonces no sé nada soy malísimo y a veces no es eso a veces simplemente es un rediseño del CV o sea de verdad dense el tiempo de investigar en Highland tenemos muchos videos con mejores prácticas todo eso de verdad dense el tiempo de hacer un buen CV este de diseñarlo bien de poner las tecnologías como dice Claudia este lo importante hasta arriba no poner así ah pues yo cuando iba al kinder iba a tal kinder y saqué tal en bolitas y palitos no pues eso la verdad es que hay gente que antes antes se ponía antes así se usaban los currículums pero ahorita es conciso y lo importante luego luego porque son tantos los currículums que ven que pues se descartan muy rápido no entonces pues súper valioso y una pregunta a lo mejor un consejo para gente que que a lo mejor solo está saliendo de la universidad apenas que no tiene un una experiencia laboral como tal que le recomendarías a ellos que que esperarías tú ver en un currículum de alguien que es junior yo creo que algo que siempre va a sumar y dependerá mucho obviamente del perfil que tiene cada quien es si en algún momento en su universidad estuvieron como envueltos en actividades extra académicas eso siempre va a sumar no o sea nosotros estamos conscientes que alguien que va saliendo de la universidad no va a traer cinco años de experiencia hay ocasiones donde ya tuvieron algún tipo de pasantía o algún tipo de experiencia por alguna razón en la dinámica de la escuela pero si no es así creo que siempre suma el tener actividades extracurriculares en donde se vea un poquito la esencia y la proactividad de la persona más allá de lo que se haya estudiado o no y también si estuvieron involucrados en proyectos con algún profesor o si en alguna materia en particular no se concursaron en algo ese tipo de detalles son súper útiles cuando vas como de cero a una empresa y que sepan que aquí si siempre va a ser importante lo técnico siempre va a ser importante la preparación pero de verdad que las ganas de aprender y la actitud con la que lleguen va a ser determinante en su proceso con nosotros eso creo que es otro punto súper importante no sólo es lo técnico porque puede ser excelente a nivel técnico pero si no tienes esa cultura que la verdad es que muchas de las empresas de ahora están adoptando y las startups y demás esa cultura de colaboración de comunicación de querer seguir aprendiendo de querer seguir mejorando la verdad es que aunque tengas lo técnico o sea sí va a tener mucho peso el que no tengas esa parte entonces sí es muy importante y qué bueno que haya el engine también lo lo vea así y ¿tienen internships o prácticas profesionales? digamos así no internship como tal lo que sí manejamos es algo que se llama bootcamp que esto pues justamente lo hemos diseñado para los recién graduados que es con la intención de que puedan prepararse y fortalecer su conocimiento ya en práctica en la tecnología que más les interese o incluso hemos tenido bootcamps de reclutamiento también o sea para gente que va para la parte de reclut y normalmente estos programas duran tres semanas es como algo súper accesible es tiempo completo desde ese momento como para que la preparación vaya tal cual como sería un día a día en la compañía y quien sale victorioso de este bootcamp normalmente tiene un signing bonus y se vuelve parte de la compañía entonces esto es importante o sea se le da como una recompensa digamos por haber conseguido aprobar de manera satisfactoria el bootcamp súper para que también entonces vean que también hay oportunidad pues digo hay oportunidad para todos este yo supongo que el límite de edad en las aplicaciones no hay o si tienen algún límite de edad no 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 o sea obviamente va de la mano con ciertos requisitos pero un tema de edad o algo donde pudiera ser como un block un blocker de alguna manera así le llamamos nosotros no para nada ya saben ya no hay pretexto vayan y apliquen ahorita métanse a todas las vacantes de Ayal Engine y apliquen y seguramente y otra cosa que también es interesante es muchas veces ustedes como reclutadores a lo mejor dicen pues este es mi vacante pero no porque no embones al 100% con esta vacante no quiere decir que tu perfil no sea bueno como para agarrarte para otra vacante o sea muchas veces no porque no cumplan al pie de la letra cada punto arriba de la i de toda la vacante dejen de aplicar no se autodescarten o sea ustedes apliquen y ya porque muchas veces tienen perfiles que son bastante interesantes para los reclutadores para otras áreas o para inclusive para vacantes que se van a abrir en unos días etcétera entonces ustedes aplican y bueno no sé si me puedan platicar este es bueno una me gusta hacer su opinión en cuáles son los puestos del área de tecnología que más han aumentado sé que la la pandemia ocasionó como un que todo se moviera ¿no? entonces este sería un poquito diferente pero a lo mejor este año cuáles son los puestos de tecnología que ustedes detectan que han estado creciendo o que van a estar creciendo en los próximos meses también para que si ahorita hay gente que nos está viendo esas tecnologías pues también sepa que si están estudiando si apenas van a salir o si se están capacitando en algo pues también sepan que seguramente habrá vacantes de eso porque no toda la gente nos va a estar viendo en vivo habrá gente que nos vea en un tiempo determinado en YouTube ¿no? entonces para que puedan buscar claro sí pues creo que va también de la mano con lo que te había comentado un poquito de cuáles son las posiciones que estamos buscando ¿no? o sea ha subido muchísimo o ese es algo como que está en constante auge el tema de Java Golang es algo que se ha fortalecido muchísimo hay mucha gente que apenas está aprendiendo o que normalmente nos dice es que me interesa aprender Golang ¿no? entonces eso es algo que se tiene con algunos de nuestros clientes y todo lo que es el entorno JavaScript ya sea que lo manejen en front-end o back-end o que sean full-stack para las tres opciones hay siempre como posibilidad con la parte principalmente lo que es React y Node a veces se usa también un poco de Vue ¿no? o sea como algún otro que pueda que pueda estar ahí pero normalmente React y Node son como lo lo más fuerte y bueno pues la parte de Data Engineers también es algo muy constante todo lo que es QA entonces eso es como lo que ha venido muy en auge y que seguramente va a seguirse fortaleciendo a lo largo del tiempo super aquí bueno nos preguntaban hace ratito ves que dijiste que si querían saber de alguna tecnología en específico les podíamos decir se me pasó a decir de Ruby on Rails este si Rubio on Rails no específicamente como como que se busque o que se tenga una posición ahorita enfocada en eso o sea si tiene tecnologías que complementen ese conocimiento en Ruby sería como super importante hoy en día yo sé que no tenemos solo como para Ruby pero siempre creo que lo más importante en los developers es como poder tener ese conjunto ¿no? que fortalece su conocimiento y su perfil entonces si tiene otras tecnologías que sumen adelante ok también preguntan por Python sí Python sí anda por ahí muy presente ha estado muy presente siempre y ahí está sí sí ok perfecto y también nos preguntan ¿cuándo se cuando se realiza el siguiente bootcamp? ahorita creo que no tenemos una fecha establecida hace no mucho concluimos uno con gente de Java entonces hay que hay que ir viendo pero siempre si entran a la página ahí van a poder encontrar obviamente como el acceso a todas las posiciones incluyendo si tenemos algún bootcamp o si no se hacen post en diferentes medios como para que ellos puedan estar al tanto perfecto ahí para que para que estén ahí pendientes y bueno ya por último ya se nos se nos se nos van yendo las preguntas y el tiempo pero me gustaría que tal vez y aquí me gustaría escuchar el punto de los dos ¿cuál es uno de los mayores retos que han encontrado en IAL Engine ustedes como trabajando en IAL Engine tal vez desde el lado de nuevo desde el lado de reclutador que eso también puede dar muchos insights a los candidatos y desde el lado técnico que también creo que puede ser algo de insight o inspiracional para los candidatos ¿qué me pueden contar? o sea ¿cuál ha sido el mayor reto que se han enfrentado y cómo lo resolvieron? adelante Mau claro sí yo creo que por mi lado Frank sería la cuestión de la curva de aprendizaje al inicio digo obviamente te contratan con ciertos requerimientos en mi caso era saber Python SQL etcétera pero pues igual te encuentras con otras tecnologías que a lo mejor no has usado fue mucho menos esa curva yo creo que en IAL Engine por lo mismo de que la gente que ya estaba ahí me apoyó bastante en esa curva de aprendizaje pero como estás de manera remota obviamente tienes repito tienes que tener esta iniciativa de autoestudiar investigar y conocer las herramientas algo que a lo mejor entra con lo que acaban de mencionar ahorita de los vacantes Ruby on Rails por ejemplo flexibles y abiertos de decir oye pues puedo trabajar con X tecnologías pero yo creo que por mi parte fue eso y aún así pues la gente de IAL Engine me ayudó bastante con esa curva de aprendizaje sí coincido la verdad es que coincido con Mau creo que independientemente del tipo de posición mientras seas parte de IAL Engine el tema es ser como muy autónomo te dan mucha libertad entonces realmente no es como que vas a tener alguien atrás de ti que es algo que también pasa mucho en la cultura en México o sea como siempre tener al jefe ahí de ¿qué pasó? ¿dónde estás? ¿por qué no estás conectado? aquí no pasa eso realmente es un ambiente como muy amigable y estamos muy enfocados en la confianza en el equipo o sea sabemos que la gente que se suma a IAL Engine es gente responsable y es gente que sabe lo que tiene que sacar adelante entonces realmente no es como que estemos súper cerrados por ejemplo a un horario laboral y que de ese horario no te puedas despegar de la silla ni nada así buscamos tener una cultura muy amigable y muy flexible pero como hablando del reto que mencionabas sí o sea el inicio la curva de aprendizaje a veces impacta porque es una empresa que está prácticamente 24-7 activa o sea al estar en tantos países tan distintos mientras unos dormimos otros trabajan y mientras otros duermen nosotros trabajamos entonces cada que llegas ya hay algo nuevo y a veces eso puede ser un poco como avasallador ¿sabes? o sea como que sientes que hay muchas cosas por hacer entonces priorizar organizarte y ser súper autónomo y responsable con lo que con lo que te toca es como creo yo algo de lo que al inicio es un reto que después lo desarrollas y se vuelve parte de tu día a día super pues la verdad es que coincido este creo que ese tema de no tener ese micromanagement así de que todo el tiempo te estén diciendo dónde estás todo te da mucho más libertad aunque también esa libertad como dicen con grandes poderes vienen grandes responsabilidades o sea tienes una responsabilidad muy grande porque tú eres dueño de tu tiempo y tienes que saberlo administrar súper bien el tamaño de empresa eso que dices de pues tú estás dormido y todo esto sigue la maquinita sigue cuando te despiertas ya hay mensajes y ya hay cosas que salieron y ya hay mensajes tienes que contestar o problemas que surgieron y tienes si no lo sabes manejar si te puede te puede inundar entonces por eso lo que decía Mauricio de tener un buen autocontrol y una ser autónomo autogestión hacer un tema de autogestión es súper importante este pues Claudia Mauricio muchísimas gracias muchísimas gracias a Yael Engine no sé si quieran decirle algo último a la gente que nos está viendo ya como como despedida Mau sí claro bueno yo creo que si tuviera que despedirme con un final thought sería sería ese este como lo decías al principio el no ya lo tienen siempre hay que aventarse a 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 no pienses que es tu seniority o la tecnología que conoces o que ahorita sabes te sorprendería lo que lo que importa no la tecnología ni tu conocimiento sino las personas de las que te rodean el equipo en el que estás o el cliente con el que trabajas eso ya que estás dentro importa muchísimo más a que si es una tecnología u otra o si es medium o senior entonces este aviéntense a aplicar este lo peor que puede pasar es quedarte con el mismo o no y lo mejor pues que te digan que sí y que y estás en una super empresa sí definitivo yo creo que igual ya lo había mencionado confíen en ustedes mismos o sea confíen en su conocimiento confíen en la experiencia que traen si no traen experiencia y son junior confíen en que ese background que ustedes tienen o las actividades extracurriculares o cualquier tipo de curso de conocimiento que traigan va a fortalecer eso ciertamente mucho de lo importante está en su habilidad para sentirse tranquilos saber que la entrevista no es más que un proceso o sea están del otro lado con una persona igual que ustedes que ha pasado por entrevistas igual que ustedes que entiende lo que es el proceso de reclutamiento igual que ustedes entonces por más que sea nuestro trabajo todos hemos pasado exactamente por esos mismos pasos que ustedes y por eso en Ayala buscamos hacerlo súper agradable súper llevadero para que no lo sientan pesado siempre los vamos acompañando para que tengan respuestas y si si no si se avanza si hubo algún detalle por el que ya no y aún así si en algún momento por algo no se quedan con nosotros siempre vuelve a existir la oportunidad de que apliquen y que vuelvan a ser parte de los procesos entonces confíen en ustedes sean ustedes mismos sean genuinos nosotros alcanzamos a ver en las entrevistas qué tan genuinos son realmente con lo que nos están diciendo aunque no tengamos el detalle de lo técnico lo técnico ya viene después entonces prepárense siempre o sea no dejen las entrevistas como meh no o sea voy a hablar con alguien X no o sea preparen su argumento preparen lo que quieren platicar y muestren lo mejor que tienen para dar una vez que estén adentro se van a enamorar de la empresa garantía es de verdad es un tema súper súper importante ese que tocas o sea el que entiendan que el reclutador que los contactó y que les está pidiendo la entrevista les está pidiendo la entrevista porque su perfil les interesa o sea desde ahí ya hay un interés entonces cuando ustedes lleguen a la entrevista el reclutador no está ahí para burlarse de ustedes para regañarlos para darles latigazos para darles chanclas o sea no el entrevistador está pues para escucharlos ver su proceso de pensamiento conocerlos entonces ustedes tienen que llegar relajados sí prepárense como dice Claudia creo que es importantísimo prepararse para una entrevista pero también relajarse y ser ustedes mismos creo que el mejor logro es que te contraten por ser tú mismo y que sepas que la empresa te valora por ser tú mismo no por alguien que por quien pasaste hacer la entrevista y después te des cuenta pues que no empatas con la empresa o lo que sea entonces súper valiosos consejos súper valiosas palabras bueno les recuerdo que ahorita todavía tenemos un live más tenemos a Coppel y también les recuerdo que estamos llevando a cabo la dinámica de Twitter para la membresía de English for Tech de Primera Tech para un nivel de nivelación de inglés un curso de nivelación de inglés y estamos regalando también por live un libro de Mariano Rentería ahí estamos dejando en los chats las ligas para participar son en Twitter las dinámicas entonces también si no la han visto pueden meterse a nuestro Twitter y ver ahí las dinámicas que estamos llevando a cabo y pues nada Mauricio Claudia muchísimas gracias muchísimas gracias a Agile Engine y esperamos que pronto los tengamos aquí en otro programa para seguir platicando de cómo ha crecido Agile Engine gracias un gusto estar con ustedes apliquen chicos todos apliquen apliquen ahorita vayan a la feria ahí está ahí está ahí está creo que por ahí si no me falla está la url highland.io diagonal mx diagonal feria vayan vayan todas las vacantes apliquen Agile Engine tiene muy buenas vacantes desde Junior para todos y pues bueno no se vayan nos vemos en unos tres minutitos estamos de regreso muchísimas gracias gracias